Mi abuela Mi abuela caí Mi abuela caí Mi abuela caí ¡Ve papi! ¡Sé cortarle! ¡Ay! 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 Mira y yo fui y yo fui y he comprado los patadores con los últimos 10 clases ¿Ves? ¿Sabes? y yo estaba más pobre que nunca y yo era un chavito, y los chavitos no vieron y yo estaba comprando con todos los sitios y yo estaba cosiendo de cartazo porque tú estás a mí emprestado cuando me abrí que estos pantalones siguió delante vivo así tu pudiese descargue-se de los cinco ya yo vivía con ellos porque había ese mito que v needed Lo que le van a coger miedo al front light van a hacer lo que están en la noche. Cuando Tony los vaya a alumbrar que les dé el chocase. Estaba como medio corto aquí, y el cubito abusaba, mira, ya lo veía ahorita. Y ustedes lo que son abusadores, que no van a llenar, este mal es para que le quiten pantalón de su hogar. Y cuando a mí me cae esa gracia, me dice algo tremendo.